Aire 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 Si ando derechas hacia el mar Aire Aire Quito luces Las 11 Y un par de vacargueros ahí también Si, mira, estoy viendo uno, voy a entrarle Quedaros arriba vosotros ¿Al oeste o al este? Si, al este estoy atacando Ah, al este Y cerca de este Tiene que haber más Fuera bomba Veo las casas Pero no veo nada Ah, y he roto uno Ahí rompí una Ah, ya veo donde hay Pues cerca de esas Tiene que haber más Ah, ahora veo el incendio Si, a ver Si, pues en esas posiciones tiene que haber Ah, si, las veo Ah, si, he visto Son pequeñitas Son pequeñitas, pero... ¿Con la de 250 lo has cargado? No, le he hecho a la de 50 La de 50 La más grande, pues si queréis ir a un barco ¿A qué barco? Vale, voy a por una... Tiene dos barcos cerca del puerto Ahí huyendo También todo lo que sea inglés Huele a inglés Se hay que destruir Vale, vale, entonces voy por un barco Vale, yo voy a por un barco Vale, yo voy a por un barco también Hay varias ahí Entre la que has destruido y la que has destruido tú Hay dos Al lado de una casa hay una ¡Ay, Dios! Nada Ahora me destruido Si, la has destruido, si Voy a por la antiaérea A ver si elimina esa antiaérea Ya que me está fijando, pues ya le ataco Ahora me fijo a mí Y hay cuatro biplanos aquí ¡Ay, qué mala puntería! Voy a... voy a... voy a... voy a la casa O sea que tú lanzas a pedadillas, ya Pues con la pedadillas lo he destruido la antiaérea Van... van dos biplanos a por vosotros, eh A los que estáis atacando a la columna A mí Un enemi... ahí queda el destroyer Tengo un biplano detrás Me tengo que revolver Yo debo tener a alguien detrás, ¿no? Alguien me dispara Bueno... barco hundido Barco hundido, señores ¡Bien, bien! Eso que está cerca... es un biplano, eh A las doce Un biplano, a las doce Viene... viene de frente ¿A las doce? ¿Será el de antes? ¿Por dónde? ¿Por el campo? Sí Le tienes justo por debajo Viene por mí Ah, por debajo Mira, mira, viene ese ¡Oh, sí! Te ha ametrallado Sí ¡Qué cabrón! Vamos a por él Venga Bueno... ¿Te ha hecho daño? ¿Te ha hecho pupa? Sí, no sé, algún agujerito, pero... no importa Tiramos Mira el inglés este que valiente Eh, el príncipe valiente Así que con tanto peso, no sé si lo vamos a coger Ahí está llegando tú, ¿no? Ya llega Sí Mira cómo están saliendo trocitos del avión No te quedes sin munición para luego Ah, no, 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 aterrizo A ver si le soy capaz de colocar algún tirito ahí en el motor Nada más que estoy viendo trozos de tela que van saliendo Ahí sí Ahí ya está Ahora ya le he colocado Ya está Rafaguitas cortas Ahora pues déjalo, vamos, gira a la derecha Que si ya se cae Déjalo, ya caerá Eres un cabrón, hija puta Vale Cabrón Pedorreta, cabrón, hija puta Mira, mira, vuelve, vuelve, vuelve No, otra vez que no lo voy a dejar, tranquilo Se nos va a poner otra vez a la silla ¿Sí? Sí, no cae nada, mira, sigue volando Claro, la dejamos frontal Sí Mira, mira, mira ¡Caete! 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 Ahora sí, le cae No, 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 no No, 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 no Está remonta ¡Cueppa! Ahí, a ahí, a hacer giros Ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Uy! ¡Caete! ¡NOOOOO! ¡Titiitiitiiti! ¡Los bordiní! Ahora sí ese no puede salir de ese tonel, ya los bordines vale que se queda en 1.4 y en 2.500 2.000 y 2.500 prácticamente hoy 250 y voy a 4 metros por segundo ¿Quién está a mis tres? Alca ¿Y Osiris dónde estás? A tus ocho, siete, ocho Vale, lo voy a acelerar porque veo ahí Vale, tenemos ahí el cabo de Alfa Oscar 9 Yo creo que tiene que estar después Retimna ¿Ves ahí una...? Hay un pequeño cabo ahí Sí, bueno, cabo y luego ahí la... Joder, cómo diría La ponca de uno no ha ido Hay un río Después de eso Sí, después de eso Ya veo la pista Ya veo la pista Hay que eliminar las amenazas más importantes Primero aviones Luego antiaéreas Y luego ya buscamos Objetivos más Más fáciles Lanzarle la bomba adelante para que se metan en el agujero Voy a por la columna, que tiene una antiaérea ¿Dónde vas a lanzar, Hawka? En la pista, pero ya despegaron dos Dos despegaron, sí O sea, uno por lo menos Uy, de frente, de frente, de frente Le disparé Le lanzo a la antiaérea de la columna Yo la había lanzado, pero... Tengo uno de frente Mierda, choqué con el biplano de frente Cuídate porque... Hay uno que ya no me pega Mierda, ¿no? Mierda, riscos Mierda, riscos Mierda, riscos